¡Suscríbete! Pensar en el final, bailando libremente, disfrutando cada momento, abrazando la alegría. Vamos juntos, sin preocupación y aflicción, en la fiesta de la vida, de plena celebración. Bailando con pasión hasta el final, sin cuestionamientos, disfrutando cada momento sin parar. Gocemos la vida como si no hubiera un mañana, bailando patadas. Gocemos cada emoción como si no hubiera un final, bailando libremente hasta el final, disfrutemos. Bailando y cantando, disfrutando la vida, viviendo las emociones como si fuera un encanto. Sin pensar en el final, bailando libremente, disfrutando cada momento, abrazando la alegría. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!